Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos al nuevo video, vamos a continuar con la insuficiencia renal, en este caso del manejo nutricional. Como vimos, el manejo nutricional es parte importante de esta enfermedad y está involucrada la nutrición en varias enfermedades, por eso que estamos haciendo estos videos, no es un tratamiento completo, simplemente es un apoyo al tratamiento, pero mejora bastante la calidad de vida y los signos, bueno y la mejoría de esta enfermedad de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar a hablar de los objetivos de la nutrición en esta enfermedad, pues los objetivos son principalmente cuatro, uno que es disminuir los metabolitos proteicos, que quiere decir cuando entra la proteína va a haber ciertos componentes que llegan a ser tóxicos para el organismo y entonces se tienen que eliminar por medio de la orina. Va como lo que es, bueno principalmente cuestiones de nitrógeno y lo que viene siendo la urea principalmente. Vamos a proporcionar suficientes calorías o kilocalorías que es tal cual ya la energía que produce el, o que ocupa el cuerpo para pues realizar todos los procedimientos en los que se requieren, digo para respirar, para que late el corazón, todo esto es necesario por medio de las kilocalorías o es posible por medio de las kilocalorías y en una enfermedad renal normalmente se restringe la cantidad de proteína. Esto nos afecta más incluso en gatos que son carnívoros estrictos como ya lo habíamos visto y tienen que tener alto consumo de proteína. Va entonces un gatito con insuficiencia renal que son muy comunes, si se va a restringir un poco la cantidad de la proteína pero tenemos que aportar mediante grasas principalmente pues la cantidad de calorías que vamos a restar de la proteína lo vamos a cubrir con grasa. ¿Por qué? Porque si no lo que vamos a hacer es que el cuerpo va a empezar a ocupar o a desgastar el músculo o el músculo propio para empezar a generar esa energía. Entonces nosotros la tenemos que ver en el alimento para que esto no pase. ¿Qué es otro de los objetivos? Vamos a mantener un pH óptimo o una acidez en general. Una vez que hay una insuficiencia renal y se acumula urea en sangre, la urea va a acidificar la sangre. Por eso nuestros pacientes luego llegan a tener úlceras en la parte de la boca o llegan a tener vómitos o gastritis por cuestiones de una acidez metabólica. Digamos, la sangre es muy ácida y empieza a generar ciertas úlceras en otras partes del cuerpo. Otra o el otro factor va a ser o el otro objetivo va a ser la corrección de lo que es sodio, fósforo y potasio. ¿Por qué algunos de estos minerales los vamos a tener en menor cantidad o los vamos a requerir en menor cantidad y otros en mayor cantidad? Comenzando con el sodio. Con el sodio pues nos va a generar una hipertensión cuando hay un exceso de sodio. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer el sodio? Va a ser que retengamos agua. Esta agua, digamos, lo que va a hacer es que los riñones, bueno, o el sodio va a ser que los riñones metan más agua o reabsorban más agua para diluir este sodio hacia la sangre. Entonces, esta agua en sangre, ¿qué va a hacer? Va a generar un mayor volumen sanguíneo. Entonces, de tener una arteria, pues digamos, delgadita, normal, va a empezar a generar más presión el agua adentro, digamos, se va a hacer como más gordita, pero la arteria tiene que mantener una presión. Entonces, vamos a tener mayor presión sanguínea y por eso es que se llega a aumentar la presión con el sodio. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, una mayor presión sanguínea va a hacer que llegue más sangre al riñón y lo haga funcionar más. Digamos, como ya vimos en el video anterior, el riñón se encarga de, pues, purificar de cierta forma la sangre, va a filtrar la sangre para que se produzca la orina y muchos de estos metabolitos o desechos se eliminen por ahí. Entonces, si aumenta la presión, la sangre va a viajar más rápido y pues va a llegar más sangre al riñón y lo que va a causar es que trabaje más, ¿no? Entonces, el sodio nos perjudica de estas dos maneras a esta insuficiencia renal y pues por eso se tiene que restringir. Vamos a ver lo que es el fósforo. Pues el fósforo es otro mineral que, bueno, con una insuficiencia renal se va a disminuir su excreción, o sea, va a acumularse más fósforo en la sangre y lo que va a ocasionar es que vaya a haber un desequilibrio entre el calcio y el fósforo que tenemos que llevar un equilibrio de dos a uno y cuando llega a haber más fósforo, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a detectar esta cantidad de fósforo y para mantener este equilibrio dos a uno va a empezar a sacar calcio, principalmente de los huesos. Entonces, ya vimos en un video lo que es el hiperparatiroidismo nutricional secundario y en este caso nos podría ocasionar un hiperparatiroidismo renal secundario. Básicamente es lo mismo, nada más que viene ocasionado por el riñón, no tanto por la ingesta del fósforo. Este, bueno, para la cuestión del fósforo igual, digo, viene en menor concentración y en muchos casos con estados ya avanzados se recomienda ocupar lo que son quelantes de fósforo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser como si entre el fósforo al intestino y el quelante lo que va a hacer es atraparlo y sacarlo, que no se absorba, para evitar esta parte. El potasio, el potasio se ocupa mucho en esta enfermedad, digamos en los alimentos se llega a aumentar un poco la cantidad de potasio porque nos funciona como alcalinizante. Digamos, vamos a contrarrestar la acción de los otros dos, que nos van a hacer una sangre ácida, con el potasio lo que vamos a hacer es tratar de equilibrar el pH, mantenerlo en un pH óptimo para que no se nos generen estas úlceras, que no se nos genere la gastritis, que no se nos genere lo que es el vómito, diarreas, muchas veces con sangre, lo que es se le conoce como aliento urémico, es un aliento que les digo, huele muy fuerte, es muy característico del olor y normalmente viene por cuestiones del acúmulo de urea. Otro nutriente que es muy importante es un carbohidrato, es fibra tal cual, principalmente lo que son los fructo-oligosacáridos, abrevia FOS, este es un tipo de fibra que nos va a ayudar a excretar la urea y amoníaco por medio del intestino grueso o de las heces tal cual. Entonces, bueno, la más común o el tipo de fibra más común conocido dentro de estos de los FOS es lo que es la inulina de agave, que bueno, es muy conocida también para cuestiones de nutrición humana, se vende mucho en tiendas, pero bueno, los alimentos que son para enfermedad renal ya vienen con este tipo de fibra, no hay que añadirlo aparte, pero es un ejemplo de lo que se puede, del tipo de fibra que viene en estos alimentos. Entonces, este tipo de fibra, como les digo, nos va a ayudar a que el intestino se mueva más rápido y evite que, digamos, al moverse más rápido el alimento, va a evitar que el intestino lo digiera tanto, lo absorba tanto. Entonces, la función de esto es excretar o sacar las heces lo más rápido posible, sin generar una diarrea obviamente, y que bueno, ahí en esas heces se vaya todos estos desechos de urea y amoníaco. Esto, ¿qué va a hacer? Pues nos va a reducir la cantidad de urea en sangre. Si no se absorbe tanta proteína, tanta esta cuestión de la urea y el amoníaco, pues no va a llegar a la sangre. Aparte, este tipo de fibras nos va a favorecer el crecimiento de ciertas bacterias o de ciertos probióticos que generan ureasas, que estos son enzimas que van a digerir la urea. Esta urea la van a convertir en amoníaco y este amoníaco las bacterias lo ocupan para, digamos, cómo su comida van a producir proteína a partir del amoníaco. ¿Y qué va a hacer? Pues una vez que defecan nuestros perritos o nuestros gatitos, pues ahí van las bacterias también. Entonces, ahí se va la urea y el amoníaco. Como les digo, el apoyo nutricional es eso, un apoyo. No es un tratamiento completo. Se tiene que manejar muchas veces en estadios iniciales, se puede manejar únicamente con alimento. En estadios más avanzados es necesario implementar un tratamiento farmacológico o igual con algunos suplementos nutricionales. Les digo, muchas veces los tratamientos, como en el caso de lo que es un quelante de fósforo que es muy ocupado, que es el chitosan. Les vamos a poner una imagen por ahí, tal cual es un suplemento nutricional. No es algo, digamos, bueno, sí, ¿cómo decirlo? Pues sí, es un suplemento nutricional, realmente es algo natural. Obviamente procesado, pero es algo natural. Igual hay algunos probióticos que se venden en cápsulas y se mandan y son este tipo de bacterias que producen ureasas y nos ayudan a controlar la insuficiencia renal. Entonces nos vamos a ver en siguientes videos. Les digo, este video lleva el mismo formato que el video anterior. Ahí me ponen en los comentarios cómo les gustan más los videos. Y cualquier duda que tengan, igual me la ponen en los comentarios. Vamos a hacer otro video de Respondiendo Preguntas. Voy a subir un video, pues igual invitándolos a que me dejen preguntas ahí. Y posteriormente las iremos respondiendo en videos. Que tengan muy buen día y nos vemos en siguientes videos.